¿Qué pasa en El Salvador? El Estado consiste de tres partes. El gobierno, la Asamblea y la Corte. El gobierno debe brindar salud, educación y seguridad a la población. La Asamblea escribe las leyes y la Corte las hace cumplir. En El Salvador, el presidente, que ya controla al gobierno, también controla a la Asamblea, porque así decidieron los votantes. Pero ordenó a la Asamblea destituir a la Corte y poner ahí a gente que también le obedece. Lo que quiere es controlarlo todo. Si lo consigue, ya no habrá equilibrio. Un poder que se come todo tampoco le conviene a los ciudadanos. Un político con apetito solo puede alimentarse con tus derechos.